La Buena Semilla 2021 Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana Suscríbase a este canal y active la campanita para que cada día pueda disfrutar de esta hermosa reflexión Dios le bendiga y recuerde compartir Presentamos La Buena Semilla Una reflexión para cada día del año La Buena Semilla para hoy se encuentra en Primera de Juan 4.14 Nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo Y en Juan 5.39 Jesús dijo Escudriñad las Escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí La reflexión de hoy se titula Ahora veo Jesús se encontró con un hombre ciego de nacimiento Después de haberle puesto lodo en sus ojos como pomada Lo envió a lavarse en el estanque de Siloé que significa enviado El hombre obedeció, se lavó y regresó viendo Él nunca había visto pero pudo dar testimonio Habiendo yo sido ciego, ahora veo Antes de sanarlo Jesús afirmó La luz soy del mundo Este ciego no podía ver a Jesús pero al lavarse en el Siloé Sus ojos se abrieron No porque hubiese visto a Jesús Sino porque escuchó y creyó El testimonio que dio de Jesús se volvió cada vez más claro Primero habló de un hombre llamado Jesús Después habló de un profeta Luego de un hombre de Dios Después Jesús vino a su encuentro y le dijo ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Le has visto y el que habla contigo él es? Creo Señor fue su respuesta Tal es la luz que crece en un corazón Hasta que el día es perfecto Dice Proverbios 4.18 Este hombre supo que Jesús era el Hijo de Dios Mi amigo, este ciego de nacimiento nos representa a todos Desde nuestro nacimiento somos moralmente ciegos Incapaces de discernir a Jesús la luz del mundo Los ojos de nuestro corazón deben ser abiertos para poder verlo Como dice Efesios 1.18 La palabra de Dios nos hace descubrir a Jesús El enviado de Dios Gracias a ella nuestros ojos se abren a la luz de la vida Creemos que Jesús es el Salvador El Hijo de Dios Y proclamamos con gozo Habiendo yo sido ciego Ahora veo La buena semilla 2021 Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana Suscríbase a este canal y active la campanita Para que cada día pueda disfrutar de esta hermosa reflexión Dios le bendiga Y recuerde compartir El CineC perfektionario Gracias a todos